El presidente municipal de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, dio inicio al programa de actualización catastral, el cual tiene el objetivo de actualizar a los más de 40.000 predios que se tienen registrados en el municipio. Esto con la intención de que se realice justicia social y equidad en el pago del impuesto predial, incrementando así hasta en un 100% los índices de recaudación. Hoy iniciamos con este programa. Yo sí le pediría a Octavio que nos pudiéramos meter a fondo lo que resta de este mes y lo que resta del año, bueno, del mes próximo, para sobre todo empezar del primer cuadro. Hoy empezamos con la casa de un servidor, lo cual son todos ustedes bienvenidos. Pero empezar precisamente que la base sea el jardín central. Ese es el núcleo para mí de los trabajos que se deben de ir realizando y empezar de ahí. Porque obviamente entre las propiedades más antiguas sean de Zitácuaro, menos actualizadas sean esta vez. A los regidores del síndico municipal, que ellos voluntariamente a fuerzas se incluyan dentro del programa. Los directores definitivamente todos tendrían. Obviamente yo respeto la autonomía del cabildo, definitivamente. Ahí sí les pido a todos, a Acción Nacional, Izquierdas y Centro, no sé qué, que todos sepan incluir a este programa. Pero los funcionarios sí es una obligación de todos nosotros el poderse incluir a este programa catastral. Y bueno, sean todos ustedes bienvenidos. Definitivamente esto tiene que verse reflejado, o sea, beneficios de los ciudadanos. Sí, el fundamento de este programa es precisamente que haya equidad en el cobro, que haya justicia. Entonces, esto desde luego está sustentado en un convenio que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas firma con el ayuntamiento para que este a su vez habilite personal y pueda hacer esta actualización. Esto es, repito, para lograr que los que más tienen, los que tienen propiedades más valiosas, tienen que pagar más. Abundando un poquito en lo que decía aquí el licenciado Octavio, tenemos, hay la falsa creencia de que en las tenencias, digamos, en las comunidades rurales, piensan que no hay que pagar predial. Incluso los ejidatarios y comuneros tienen que pagar predial sobre lo que está construido. Sobre la tierra no pagan, pero hay fincas muy valiosas y es el momento oportuno de que hagan conciencia a estas gentes que tienen que contribuir. Además, para llevarle los servicios a ellos es más costoso. Entonces, esto es un programa que acertadamente el presidente municipal ha implementado, precisamente para que exista mayor justicia, que pague más el que más tenga. Y además, para ponernos al parejo de otros municipios que ya están haciendo su actualización catastral y que derivado de eso tienen más ingresos. El recurso que se genere no se tiene que mandar a ningún lado, es todo para ejercicio del propio ayuntamiento.